Bueno Ramón, siempre que hay alguna movida de reglas, estás allí, ¿no? ¿Qué es lo que se viene que parece muy importante? Sí, se viene la Escuela Introductoria de Reglas, nivel 1. Es un evento importante porque no deja de ser un evento del R&A, de la entidad rectora del Golf Mundial. Casi nada. Sí, que delega en la Asociación Argentina de Golf el dictado de estos cursos, que son tres niveles que se desarrollan. Acá vamos a tener el nivel 1, que es las cuestiones básicas sobre las reglas, que se llama nivel 1. ¿Esto es lo que han pasado ustedes con el grupo de Paligüe que han hecho los cursos y han recibido, es eso? Claro, nosotros cuando fuimos en 2012 rendimos el nivel 3, la Escuela de Árbitros. Ah, 3. Sí, este es el que vamos a tener acá, va a ser el nivel 1. La verdad, un evento importante que dura todo el día, va desde la mañana hasta la tarde, con una demostración práctica en cancha, una parte... Hay que rendir pruebas, ¿no? No hay que ser oyente nada más. Sí, sí, les recomendamos a los que van a participar de la escuela que rindan el examen. Un examen no es muy complicado, con el libro abierto, lo mismo que se da durante el día de las reglas, es lo que se rinda en el examen. Especialmente para aquellos que quieren seguir avanzando en esto de las reglas, por ahí rendir el nivel 2 y en algún momento el nivel 3 necesitan el nivel 1 para seguir avanzando. ¿Eso ya no sería en Parigüe? Por ahora no. No, no, la idea es, por federaciones, se hace el nivel en cada una de las federaciones, este año se hace el nivel 1 en Parigüe, el nivel 2 puede ser que la federación decida hacerlo en Parigüe o en algún otro club. Eso el año que viene se verá. ¿Cuál es la fecha en definitiva? La fecha va a ser el 9 de mayo, arrancamos a las 9 y media, deben inscribirse en el mail de la federación, reglas.frgolpsur.com.ar, y los disertantes la verdad que van a ser muy buenos, van a estar Eduardo Bote, presidente de la Comisión de Reglas de la AG, Daniel Visolini, director de Campeonatos y Reglas, y Héctor Velasco, también integrante de la Comisión de Reglas de la Asociación. ¿Y el lugar físico en Parigüe dónde va a ser? Bueno, toda la parte teórica y el PowerPoint, todo eso se va a armar en el salón, se va a armar tipo aula y después lo que es... La cancha, cancha. La parte práctica lo vamos a hacer en la cancha de Pichampat. ¿Y esto apunta a quién? ¿A cualquiera que quiera venir? Sí, sí, no requiere ningún nivel de conocimiento, la idea es que como es nivel... ¿Pero esto apunta a dirigentes o a jugadores? Sí, desde la federación lo hemos invitado a todos los presidentes, capitanes y directivos de los clubes de la federación a que participen, se vayan interiorizando las reglas y así también sirven de canal después para llevar a los clubes la importancia de las reglas y de conocer las reglas. Y después a los jugadores en general, no requieren conocimiento avanzado, sino... Eso te iba a decir, para que ninguno se asuste, ¿el nivel 1 es muy complicado? No, 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 son cuestiones básicas. Cualquiera que esté ligado al golf debería andar bien. Sí, está basado en la etiqueta y los principios básicos de las reglas. Ah, bien. En la línea rápida, o sea, cualquier jugador que tenga los mínimos conocimientos puede venir y participar activamente sin ningún problema. ¿Tiene costo esto para los que se anoten? Sí, tiene un costo de 150 pesos, más que nada para cubrir los gastos de almuerzos y los dos coffee break. ¿De disertantes? No, 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 de todos. Está incluido. Ah, porque también van a comer. Todos los participantes tienen incluido el almuerzo y dos coffee break. Como dura todo el día, está organizado así para un coffee break en la mañana, el almuerzo alrededor de la una y después otro coffee break antes de finalizar. ¿Tienen gran expectativa o considerás que todas las movidas de reglas hay que remar? No, no, sí, siempre hay que remar, siempre hay que difundir, hay que trabajar desde la federación, desde los clubes, pero hemos tenido muy buena respuesta. De hecho, estamos ya casi cubriendo el cupo de 40 asistentes. Ah, mucho. Estamos moviendo así, alargamos un poco. ¿Y afuera también? Sí, sí, muchos representantes afuera, muchos directivos afuera, que eso es importante. Y por supuesto, un gran apoyo de jugadores de Palibu, que eso es importante. Nos vemos ese día. Vale, gracias Jorge. Gracias.